¿Qué me pasa? No me regalen nada papi Uno, dos, cambialo Buena, más Ya Tres Bueno, ahí está Vale, voy Buena Buena, tranquilo Ya, cuidado el talón Vos, pata, curate Buena Tranquilo Bien, buena Vendadito Buena, voy Venga, voy a poner Va Cambia el juego Vale Tac, tac, ahora Resuelve Va Buena Eso es Buena, Junior Tac, una Resuelve Voy Buena, tú Buena 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 Cortés Tac Resuelve Va Vale Resuelve Resuelve Va Buena Ya, pasó Paso, pasó Paso, pasó Paso 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 No te olvides el coro. Ah, buena. Suéltate en la cadera, no en la rodilla. Dale. Avísame.